La voz va a decir que me da a tu vez La voz va a decir que me da a tu vez Te vas mi amor, te vas corazón ¿Quién sabe si te volveré a ver? Se va, el mes de agosto se fue Saludos a Freddy Ramírez Estamos en las más de los 20 años Y por supuesto, estrenando Nuestra nueva tienda Y así quiso también La voz va a decir que me da El mes de septiembre El mes de septiembre Quase es la voz de la gente Guatelmano ¡Adiós! 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 y ah 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 Te vas, te vas Te vas, te vas Te vas, te vas, así está